Bueno, ahora sí, buenos días a todos. Antes de iniciar la mesa, quería comentarles que estoy acompañada por el arquitecto Eduardo Rodríguez Leirado, quien está grabando la sesión. Quiero avisarles para tener el consentimiento de todos, para poder después subir esta sesión a la página del IA. Nosotros no estamos transmitiendo por YouTube porque tenemos mesas paralelas, entonces lo que vamos a hacer para que el resto de la comunidad académica lo pueda ver es grabarlo y después hacer un único video que va a ser subido a la página del IA. Si todos están de acuerdo, vamos a estar grabando esta sesión. Y también quiero presentar al arquitecto Andrés Muñoz, que me acompaña en esta mesa como moderador, y con él vamos a estar tratando de organizar la mesa porque son varias ponencias, tenemos pocos minutos para poder exponerlo, pero lo que más queremos es que no perdamos el espacio de reflexión final y de preguntas, por lo cual un aviso es que todas las preguntas que los asistentes y expositores quieran hacerles al resto de los expositores, las vamos a estar anotando en el chat, nosotros vamos a estar registrando esas preguntas, lo pueden hacer mientras los expositores hablan o después de cada exposición, pero las vamos a juntar y a centrar todas al final de la mesa para poder hacer que las exposiciones estén en su tiempo, como fueron organizadas. Yo voy a hacer un recordatorio de cómo son las exposiciones y el orden de cada una de ellas, ustedes me dirán si tienen el PowerPoint listo para poder compartir, nosotros les vamos a pedir que ustedes compartan pantalla, tenemos una copia de seguridad por cualquier tipo de problema de conexión, pero la idea es que ustedes lo compartan, y les vamos a pedir al resto de los participantes que apaguen sus micrófonos mientras da el expositor. Yo ahora voy a leer el orden de exposiciones y voy a dar también la palabra a Andrés por si quiere hacer alguna aclaración más. En primer lugar va a estar exponiendo Sebastián Farías Parra, luego María Enés Ríos y Margarita Barreto, luego Mariela Di Sanzo, Silvia Cornechi, Francisco Mamani Fuentes, María Lucía Bolliano Burga y Carmen Elena González Narváez. Como no vamos a tener demasiado tiempo para hacer las presentaciones y la lectura de sus ebeles, pedimos que se tomen unos minutitos para presentarse y contarnos a todos en dónde trabajan, cuáles son sus tareas de investigación y demás. Andy, no sé si quieres hacer alguna aclaración. ¿Qué tal? Buen días. Muchas gracias, Julieta, por invitarme. Estoy muy contento de escucharlos, estuve leyendo sus ponencias. Si querés, Julieta, yo los puedo presentar, hice un resumen de su CV. Ah, dale. Perfecto. Estamos en el tiempo de hablar de estos dos. Dale, genial. Lo único que les quería avisar es que recuerden que tienen 15 minutos para la exposición. Yo les voy a avisar 5 minutos antes, que les quedan 5 minutos, o sea, transcurridos 10 minutos por las dudas. Lo voy a escribir en el chat, así que presten atención. Así no interrumpo porque si no, si hablo, va a aparecer como la cámara llevada a mi foco. Eso, nada más presten atención cuando me aparezca, les quedan 5. Esa es la única cuestión. Y bueno, eso, repetirles que hacia el final puede haber intercambios, así que pueden escribir las preguntas en cualquier momento. Y bueno, si querés, empezamos con la primera, ¿no? Perfecto, Andy, dale. Bueno, el primer ponente entonces es Sebastián Farías Parra. Él es estudiante de Magister en Fabricación Arquitectónica y egresado de la Negociada de Técnicas Federico Santa María, de Valparaíso, Chile. El ponente se llama Ser y Esencia de la Vivienda Bernácula en Chincolco. Aplicación de Metodología de Análisis desde su Habitar Doméstico. Sebastián, bienvenido, te cedemos la palabra. Ya, como dijo Andrés, mi nombre es Sebastián, yo soy arquitecto y recientemente titulado de Magister en Rehabilitación Arquitectónica Sostenible de la Universidad Técnica Federico Santa María, en Valparaíso, Chile, y actualmente me encuentro trabajando en una consultora de Valparaíso que se llama Paisaje Rural. Específicamente en este momento nos encontramos haciendo un catastro, un inventario de inmuebles de características patrimoniales en toda la región de Valparaíso, que es por un encargo para el Ministerio de Oblas Públicas de... Entonces, bueno, mi investigación se llama Remirar desde el Habitar y se plantea como un acto de volver a observar lo que no se ve inmediatamente, lo que aparentemente está escondido en este tipo de arquitectura y que tiene que ver con su habitar, con su modo de vida, con su saber hacer y con todo lo que conlleva el ser en esos, digamos, territorios. Entonces, se plantea que, o la forma en como yo lo planteé la investigación que tiene que ver con mi tesis del Magister, se plantea la arquitectura vernácula, muy asociada a lugares de su emplazamiento, tiene, bueno, un clima determinado, dialoga con su medio y establece un cierto lenguaje, pero que ese lenguaje no es rígido, sino que es súper variable y va dependiendo de diferentes factores que se encuentren en su medio y también es parte, ¿no es cierto?, de toda una tradición que se manifiesta profundamente arraigado con el modo de vida del habitante. Esta es una casa, una vivienda en adobe, en el valle de Alicau. El paisaje, que es otro de los pilares que formó parte de la investigación, no se establece como naturaleza ni territorio, sino que es esta construcción humana que tiene que ver con... Ay, no sé si... Se lo saco. Ah, ya. Bueno, espero que se esté escuchando, en verdad. Ahí está bien. Sí. Ya. Entonces, el paisaje tiene que ver, ¿no es cierto?, con cada persona que mira, cada paisaje va a depender, ¿no es cierto?, del observador. Por lo tanto, hay tantos paisajes como observadores. Y esta fotografía es de una estación de caballo en una localidad que se llama El Sobrante. La identidad tiene que ver con todos estos conceptos asociados con el espacio, el lugar, la memoria, la imaginación y todos como estos factores que rodean al habitante y que lo hacen estar en... Esta habitante encuentra su, digamos, forma de vida y de hacer. La investigación se centra en Chincolco, que es un pueblito que queda precordillera, ¿no?, que queda al interior de la región del Paraíso, justo en la unión entre el río de Pedernal y el río de El Sobrante. Aquí se forma como una B y se forma este valle que es muy fértil, por lo tanto, las actividades productivas están asociadas a la industria ganadera y agrícola y, bueno, que data de orígenes prehispánicos de un territorio multicultural y que después se había influenciado, ¿no es cierto?, por la colonización. Entonces, encontramos diferentes tipos de arquitectura muy arraigada, los materiales que se podían encontrar en ese lugar, arquitectura en tierra principalmente y arquitectura, digamos, en madera, dependiendo de las influencias que tuvieran las familias. Por ejemplo, acá, esta casa del medio, amarilla, es la casa patronal del fondo El Sobrante y esta de acá, en adobe, es una bodega comercial. Y, bueno, esto es como una vista del valle de Chincolco. Entonces, la investigación tiene tres pilares. El primero tiene que ver con el hábitar y el Moébida. El segundo, con la arquitectura y que se toma como esta expresión vernácula. Y el tercero, con el paisaje. Y de estos tres pilares, lo que se investiga es la tipología de esta unidad espacial social que se entiende como la vivienda. Desde dónde se va a estudiar su cometido, forma y técnica, en base a las definiciones de Norwell Chulls. Y un cuarto concepto, que es el ser y la esencia, que está basado en payasmas. Y la búsqueda tiene que ver con encontrar la estructura profunda de este tipo de arquitectura. Que está asociada a sus espacios vitales o existenciales. que se caracterizan por ser articulables, flexibles y que tienen una identidad profunda. Y, digamos, todo este escenario actualmente se encuentra en crisis, principalmente por tres problemáticas. La primera tiene que ver con la obsolescencia, por los ciclos de estado de abandono y las diferentes transformaciones que ha sufrido esta vivienda. La segunda tiene que ver con las condiciones climáticas actuales, digamos, a nivel de planeta. Estamos pasando por una crisis climática global. Y también existe una crisis climática local que tiene que ver con fenómenos de sequía que están ocurriendo en la región y que se han ido incrementando cada vez más. Y que eso también tiene que ver con políticas públicas chilenas que, bueno, actualmente se están debatiendo con la nueva constitución que se está planteando o la convención constitucional. Y, bueno, la tercera problemática que aparece ahora que tiene que ver con esta pandemia mundial en donde los territorios rurales se han visto aún más distanciados de las urbes de lo que ya estaban anteriormente. Y, por ejemplo, Chincólico es un territorio que nunca ha estado en cuarentena y que también tiene escasez hídrica. Por lo tanto, los tres, digamos, recomendaciones que son el lavado de manos, el distanciamiento social y el uso de mascarilla. Uno de esos no se puede cumplir totalmente porque es el lavado de manos porque es un territorio que no tiene agua. Entonces, así de crítica la situación. Y, bueno, hay varios documentales e investigaciones que hablan de esto. Estos son como los más populares. Pero, digamos, la forma en como quise acercarme a esta problemática fue a través de Colat en donde junté imágenes sacadas desde el territorio que son fotografías del río de Petorca que actualmente está seco y lo contrapuse con cuadros costumbristas de autores chilenos para, digamos, como crear este imaginario o traer este imaginario colectivo de cómo se habita el territorio rural y cómo se contrapone también desde cuando se pintaron esos cuadros a la situación actual. Entonces, este colat es la pintura El Guaso y la Lavandera de Juan Mauricio Rubiendas es de 1835. Y, bueno, así se generan diferentes tipos de colat que contraponen, digamos, no sé, por ejemplo, lo que sucedía en esos tiempos y lo que sucede ahora específicamente con el tema del agua. O sea, claramente hay un cambio de destino en el uso del agua en el territorio y que es súper crítico. O sea, no es, digamos, un tema como suave realmente un territorio que se encuentra en sequía y que ha ido cambiando sus usos. Entonces, esta investigación como se dijo en tenimiento tiene estos tres pilares que es el paisaje, la arquitectura y el hábitat y se investigaron diferentes tipos de autores relacionados con el tema para definir una metodología de análisis con el cual se puede seleccionar otra vez los casos de estudio. Entonces, esta metodología consideraba el entorno, aspectos socioculturales, socioeconómicos y el ser y la esencia como factores principales para encontrar, digamos, estos casos de estudio. Entonces, se hizo diferente, se hicieron diferentes visitas a terreno de las cuales se registraron 71 construcciones en tierra y aquí están todas digamos localizadas y estas 71 construcciones en tierra se trabajaron arquitectónicamente y se le aplicó esta matriz de selección que incluía todos estos conceptos. los tres primeros cometidos la forma y la técnica son los que están basados en Norval Schultz y se hizo como este desglose para poder entenderlo y el cuarto concepto que es el ser y la ciencia que se trae desde los libros de Yohani y Payaso y aquí bueno se explican esta matriz y cómo funciona como se va como desplegando entonces se encontraron o sea se seleccionaron disculpen tres casos de estudio que es la vivienda de Abraham la de Francisco Aguilera y de la familia Montenegro y se realizaron fichas iconográficas digamos para mostrar cómo cuál era su análisis digamos en cada uno de estos tres casos y se pudieran comparar entre ellos se trabajaron también arquitectónicamente planimetría de cortes plantas elevaciones para entender la vivienda arquitectónicamente esta es la de Francisco Aguilera que bueno tiene un cerco de Pirca esta es la vivienda en Adobe que tiene que está muy relacionada con su con su entorno pasa un canal muy cerca entonces bueno eso la forma se analizó en tres dimensiones para entender las espacialidades de esta arquitectura se midieron digamos cada uno de sus elementos sus proximidades cómo interactuaban para entenderla digamos volumétricamente la técnica se trabajaron digamos se hizo un desglose material de las viviendas para entender su comportamiento constructivo que básicamente la mayoría están construidas en adobe y con muros digamos súper gruesos que ayudan a enfrentar los sismos y están también muy relacionados con la madera y el Ser y la Esencia se trabajó de nuevo con estos collages para traer digamos este imaginario este imaginario rural de cómo se habitaban en estos espacios entonces finalmente los resultados de la investigación tienen que ver con todo tocan los conceptos del relato se hicieron entrevistas también hay conceptos asociados a la tradición al originario también se plantea digamos el tema de los límites difusos en este tipo de arquitectura ya que los usos van dependiendo de las estaciones del año y de las actividades productivas del habitante por lo tanto un espacio intermedio en invierno funciona y articula ciertas acciones que son muy distintas a las que puede haber de la primavera que tiene que ver con digamos el cultivo o lo que se puede traer desde la tierra cuando se cosecha entonces bueno entonces se crearon estos como cortes para entender estos espacios existenciales el primero tiene que ver con el estar entonces aquí encontramos esta es la vivienda de Aguilera de nuevo un espacio para estar y dos habitaciones que son continuas como están pendientes tienen una base de piedras con relleno y después viene digamos el muro de adobe con la techumbre de tijerales después el segundo espacio existencial es la cocinar entonces la cocina está fuera de la casa y está construida con piedras igual que la pirca que es lo que cierra por lo tanto hay como una simbiosis una conexión material y de técnica utilizada y tiene este techito de maderas y paja que bueno es súper negro porque como se cocina con fuego se impegna todo el interior queda de color negro y la cocina está súper asociada con los animales y con todas estas actividades como exterior Sebastián ya estamos en tiempo no sé si quieres agregar algo más si estoy terminando estoy terminando y el tercer espacio es este espacio digamos intermedio en donde ocurren estas relaciones entre el interior y el exterior en el caso de Aguilera él se dedicaba a pastorear oveja y cabra por lo tanto en este espacio también se trasquilaba la oveja y digamos su esposa que fallecía lamentablemente ella tenía un telar entonces también era el espacio donde se tejía por lo tanto existían un sinfín de conexiones arquitectónicas muy asociadas al uso y a la actividad productiva y entonces finalmente se crean estas imágenes que traen de vuelta todo ese habitar digamos cultural bueno espero que se haya escuchado sí se escuchó muy bien muchas gracias la acción coincida con el comentario de Andrea muy buen trabajo gráfico los redibujos porque estos colases que mostramos son muy interesantes pero bueno después vamos a incorporar el intercambio hasta el final bueno a continuación a vos muchas gracias a continuación gracias María Inés Ríos y Margarita Barreto María Inés Ríos es arquitecta es estudiante no sé si ya te resististe aún pero es estudiante de doctorado de la Universidad Federal de Santa Catarina del programa de postgraduación en Historia y cuya directora de tesis en curso es la profesora doctora María Bernadette Ramos Flores y la profesora Margarita Barreto es doctora por la Universidad Federal de Santa Catarina del también el mismo programa de postgraduación en arquitectura y urbanismo el trabajo se titula Hibridaciones culturales la plaza de toros y la reproductibilidad de fragmentos de modernidad en el paisaje del Real de San Carlos en Colonia del Sacramento Uruguay bueno María y Margarita las dejamos entonces con la palabra sí puedo compartir tela la voy a presentar yo Marínez ¿puedo compartir? sí, sí adelante ¿me escuchan bien? sí bueno gracias bueno primero localizar vamos a localizar el Real de San Carlos y sus conexiones con el Río de la Plata localizando geográficamente en la primera imagen tenemos el Real de San Carlos colonia o sea entre ese punto geográfico entre Buenos Aires y Montevideo en la segunda imagen entender este mapa de 1735 entender el Real de San Carlos que ya aparece con esa denominación como ese punto por donde se atacaba la colonia de Sacramento y esta tercera imagen es actual muestra ya el Real de San Carlos conectado con la magia urbana de colonia de Sacramento los objetivos principales de nuestro trabajo son comprender los procesos de hibridación cultural en la época de implantación del complejo turístico de Mianovic entender la plaza de toros como monumento en el balneario del Real de San Carlos observar la hibridación con el crecimiento urbano en el periodo en que fue ruina y en el actual proceso de reinserción en la vida urbana identificar los cambios de significado urbano en sus 111 años de existencia el proyecto fue una iniciativa del señor Nicolás Mianovic que era propietario de la compañía argentina de navegación y para eso se llama el arquitecto José Markovic los dos eran de procedencia austrohúngaro junto con el ingeniero Dupuy en estas plantas de la expansión urbana de la ciudad de Colonia de Sacramento observamos como el Real de San Carlos y el complejo fue instalado en la periferia de la ciudad o sea fuera del espacio urbano y como él fue un importante protagonista en el desenvolvimiento de la marcha urbana a lo largo del siglo XX la infraestructura del balneario direccionada al ocio el diseño racionalista y funcionalista el complejo Mianovic tenía la plaza de Real de San Carlos y tenía también la cancha de de Pelota Vasca el hotel casino tenía la presencia del tren que era la máquina que conectaba esos espacios que llevaban los turistas de un lado para el otro y el muelle el muelle era por donde llegaban los turistas y observamos aquí que se hizo una gran avenida en los moldes de lo que era hecho en Montevideo y en Buenos Aires en aquella primera década del siglo XX como por ejemplo el palacio legislativo que era que organizaba el espacio urbano y así la plaza de toros organizaba todos esos elementos alrededor a través de esa de esa mirada monumental a partir de la avenida de conexión entre Mueche y la plaza y la plaza bueno a partir de las fuentes buscamos entender ese escenario del espectáculo o sea cómo estaba ese momento cuando la plaza de Real de San Carlos surge cuando las corridas de toros en Montevideo estaban en decadencia la publicidad como fue hecha tanto en Buenos Aires en Montevideo y propiamente en la región de Colonia el flujo de personas en el nivel local e internacional y ahí comprendemos el lugar del balneario Real de San Carlos como ese lugar de evento y de conexión entre Buenos Aires y Montevideo y el protagonismo del tren en esa conexión entre Montevideo y Colonia los tránsitos culturales como Polita o sea los tránsitos entre escritores arquitectos ingenieros como el arquitecto y el propietario del emprendimiento los modernismos de la arquitectura en esa primera década del siglo XX y para hablar de un lenguaje de los cosos de toros tenemos que hablar de la influencia del Neo Mudejar que fue implantado y ahí tenemos en esa primera década de 1900 fue inaugurada la Plaza de Toros de Arenas de Barcelona entonces podemos entender la urbanización cultural como un fenómeno continuo y acelerado por la urgencia moderna de las grandes ciudades en ambos los continentes en Europa y en América otro punto importante destacar esos tránsitos de lenguaje y los catálogos tienen un grande poder junto con los tránsitos de los propios arquitectos de traer esas novedades de las grandes exposiciones el uso del hierro fundido como material que permitió nuevas propuestas en obras importantes toda esa región alrededor del río La Plata la estructura de la de la Plaza de Toros de Estudio de Hierro y vino de Europa pronto también la presencia del ferrocarril las máquinas conectando los edificios los lugares permitiendo la contemplación del paisaje urbano en otra perspectiva o sea sale el ritmo del caminar y entra el ritmo de la máquina la llegada de los inmigrantes o sea entrelazamientos culturales en el tejido urbano en el paisajismo la infraestructura y esos procesos de embellezamiento de los puertos de las avenidas como fue la propuesta propiamente del complejo de Miami entonces los inmigrantes traen los Avedes pero juntos existen las características locales que van haciendo esas transformaciones de esos signos que ellos traen bueno precisamos entender la Plaza de Toros como a la escala del objeto como un fragmento del espíritu de su tiempo entonces conectada con todos esos lenguajes que ocurrían en el momento con el hierro con el neomodejar esos elementos están presentes en la Plaza de Toros y el fierro fundido en la escala del urbano entender la implantación del proyecto a partir de la Plaza de Toros la propuesta del complejo turístico se inspira en los balnearios de Inglaterra del siglo XVIII pero al mismo tiempo las especificidades espaciales sociales y culturales influenciaron el proyecto en esta primera imagen observamos como era el proyecto inicial o sea mucho parecido con lo que ocurría en Europa donde la Plaza de Toros estaba en la esquina de una cuadra y aquí lo vemos como fue implantado o sea hubo un deslocamiento de la Plaza de Toros ella aparece como un monumento y ella articula todos los elementos alrededor y aquí en esta imagen de la época observamos como ella fue implantada en el medio rural deslocada de los centros urbanos bueno la Plaza de Toros cierra su actividad como plaza como lugar de corrida de toro en 1913 y buscamos entender esos distintos usos y significados que tuvo la edificación hasta los días actuales entonces comprender por ejemplo en esta primera imagen como ella aparece como signo como una referencia urbana en un postal de 1960 hablábamos de colonia y teníamos allí la portada del barrio histórico la calle de los suspiros y la plaza del real de San Cabo Odrio Sola que es responsable uno de los principales responsables del proceso de patrimonialización en colonia de Sacramento ya consideraba la Plaza de Toros como patrimonio arquitectónico en 1970 bueno hasta los días actuales cuando ella ya está totalmente inserida en la maja urbana es claro llamando la atención a 1995 cuando el barrio histórico recibe la chancela de la UNESCO y es gana el estatus de patrimonio de la humanidad en el plan de gestión del barrio histórico ya en 2012 la plaza es reconocida oficialmente como el patrimonio y actualmente está en proceso de reinserción en el espacio urbano y ahí ya vemos el lenguaje local en ese proceso de restauración el lenguaje de la arquitectura de las expresiones que fueron utilizadas en el barrio histórico en el proceso de restauración ya están transformando la arquitectura de la plaza nuevamente como reflexiones al analizar el proyecto del complexo Mihanovic y el lenguaje de su plaza de toros a partir de nuestras propias escalas buscamos liberarnos de las metodologías ortodoxas y formular otras maneras de hacer la historia de la arquitectura como propone Gutiérrez usamos el estudio como forma de aproximación con nuestro proceso histórico para comprender su concomitancia temporal con lo que se pensaba en forma de propuestas arquitectónicas urbanas en otros espacios en aquella primera década de 1900 entendemos el proyecto como único sea por las especificidades geográficas climáticas sociales culturales o económicas están en diálogo con las múltiplas lenguajes que se engendraban en el espacio urbano en el mundo y en las capitales del río de la plata y muestra que aquellos profesionales estaban atentos a las nuevas tecnologías signos lenguajes que se estaban produciendo en la época en Europa y en Estados Unidos podemos entender el lenguaje del proyecto de la plaza de toros como fragmento de aquella modernidad como los con los signos de su tiempo desplazada en los centros urbanos si por un lado estos proyectos turísticos tuvieron posibles fueron posibles por la iniciativa de hombres que por aquí llegaron con intereses comerciales como Mianovic por otro los entrelazamientos culturales en aquel tiempo fueron posibles por los signos traídos por los tránsitos culturales de artistas y de arquitectos como José Markovic y de aquellos que por aquí se encontraron los signos y este punto es muy importante los signos que en el movimiento moderno que aquí fueron desprendidos de su significado cultural pretérito y se apropiaron de otros significados en diálogo con las realidades locales el complejo Mianovic implantado a 5 kilómetros de Colonia propone en su forma un lenguaje internacional según las observaciones que hicimos que encontramos en el periódico La Colonia el balneario real de San Carlos pasó a ser un signo de una modernidad deseada por aquella comunidad y que por y como forma estética hizo la conexión con el espíritu de aquel tiempo su morfología urbana y arquitectónica dialogó con la máquina los procesos constructivos del hierro el transporte por tren las anchas avenidas con el automóvil los edificios con características de monumentos usados como elementos urbanos que articularon con signos de la modernidad de los grandes centros urbanos los próximos que ya exhibían las imágenes de la ciudad con su carácter cosmopolita bueno agradezco la atención buenísimo muchas gracias María Inés lo tendría que hacer rápido no sé si pasé del tiempo no no perfecto nos sobran todavía unos minutitos de tu tiempo así que estamos bien bueno tenemos algunos comentarios y preguntas que retombaremos hasta el final seguimos entonces con Mariela Disanzo Mariela es licenciada en artes visuales por la universidad nacional de las artes especialista en historia y crítica de la arquitectura del diseño del urbanismo maestranda en historia y crítica de la arquitectura del diseño urbanismo por la facultad de arquitectura y urbanismo de la Universidad de Buenos Aires y es investigadora asistente del instituto de arte americano e investigaciones estéticas María J. Busquiaza de la FADUBA su presentación se titula la ciudad sus representaciones identificación de materializaciones e imágenes vinculadas a tres programas instituidos y las expresiones alternativas en y de la ciudad de Buenos Aires entre 1810 y 1880 María Nela escuchamos bueno voy a entonces gracias por la presentación gracias por la convocatoria voy a presentar el programa post-evolucionario republicano la nueva significación perseguida por la élite volvió al clasicismo un estilo de exposición del arte adoptando sus reglas clásicas por motivos ideológicos revolucionarios y lo transformó en neoclasicismo al sumarle características sensibles a las racionales en función de los fines de la causa siendo Grecia el símbolo del progresismo radical y en términos arquitectónicos la antigüedad greco-romana era la fuente de modelos que garantizaban tanto el rigor como la grandeza y severidad del ideal republicano entonces siguiendo el liderario francés de David y de la primera que en sí propusieron vestir a la república la nueva república con ropaje clásico de líneas dóricas por ser el mejor signo de la austeridad que se predicaba sin perder la expresión de grandeza y nobleza arquitectónica análoga del civismo que se pretendía también se diseñaron escenografías para las fiestas cívicas en el espacio público representadas por los artistas en su intervención entre otras formas simbólicas a la manera de la operación napoleónica se utilizó la tipología griega para la culminación del pórtico de la catedral en el que próspero catelán y Pierre Benoit bajo instrucciones de Rivadavia aplicaron un pórtico de decásticlo similar al del palacio de Bourbon a un cuerpo colonial preexistente generando una incongruencia estilística entre la tipología anterior que respondía a la función religiosa y la de la fachada como monumento del arte así la Roma republicana perdón Mariela discúlpame que te corte pero no se están pasando las diapos no sé si vos vas ir pasando para seguir el discurso o esta es de la primera esta es de la primera parte que es la más larga y después tengo las imágenes para explicarlas rápidamente porque me parece que la comprensión de las tipologías son como lo más relevante perfecto discúlpame el corte gracias no hay problema gracias bueno así la Roma republicana fue tomada como modelo de verdad ya que su sobriedad severa prescribía la desvergüenza de la moda barroca y en el caso local el atraso colonial por lo tanto aplicaron el asociacionismo historicista prefiriendo ver a la arquitectura como semiosis en función de sus ideas próspero catalán al aplicar una fachada de castilla neoclásica en instarando su tipología templaria ejecutó un borrado de huellas y resemantización no solo del edificio que entendían como signo de atraso colonial sino del propio contexto al que pretendían transformar dotando de una nueva significación a un edificio cristiano vuelto un monumento celebratorio a la manera de los revolucionarios franceses por lo tanto los estilemas aplicados a la arquitectura y monumentos neoclásicos reprodujeron las formas del repertorio clásico en el que las columnas pilastras capiteles y ornatos exaltaron el arcaísmo dórico como lenguaje racional y puro análogo a la democracia ateniense o la república romana presentes en el clima revolucionario en términos urbanos se reorganizó funcionalmente y caracterizó la zona central apelando a un lenguaje arquitectónico cuyos signos ornamentales evidenciaran la pertenencia a la élite entonces la fachada no solo fue el límite entre lo público y lo privado sino el vehículo de un discurso mensaje sobre una idea de ciudad cuyos formatos eran decodificados por el grupo de pertenencia sociocultural para el que la sencillez asociada al decoro fue el principio rector universal aplicado a la arquitectura austera que debía tener una ciudad republicana gracias a objetivos se reestructuran la fachada en torno a la plaza de la victoria dentro del lenguaje neoclásico de arquerías según las recomendaciones de los tratadistas como los nuevos espacios republicanos destacándose en la catedral por su orden gigante corintio proyectado a su vez la reforma habilitó la expropiación de bienes y la expulsión de las órdenes religiosas se secularizó la sociedad y la cultura se instruó mediante la educación bajo la órbita del Estado posibilitando convertir a Buenos Aires en una ciudad europeizada moderna desde su fisonomía y funcionamiento siendo el arte mediante la elección de temas históricos el que reforzó las ideas de proyecto político invocando al clasicismo ahora el programa de la santa causa de la federación Juan Manuel de Rosas como gobernador implementó su programa en el que al restituir algunos bienes expropiados a la iglesia y resolver la resemantización de los templos aceptados por los antecesores en el poder con la incorporación y restauración de los signos materiales asociados al catolicismo vinculado a la arquitectura en la religión la moral y la causa federal generó una revalorización de los signos y un reordenamiento del universo de sentido en función de su programa político esta restitución de los valores cristianos era parte del pensamiento romántico para rescatar al pueblo del estado laico e insensible que el programa anterior había asignado y para ello se valieron de una construcción que debía corresponder simbólicamente a algún significado abstracto el de los valores de la santa causa de la federación y el religioso mediante los simbolismos cristianos posibilitando las alegorías y metáforas la mirada romántica participaba de un conjunto de principios que correspondían a una ideología impulsados por la emotividad del vocabulario clásico y la sintaxis romántica del mismo modo y después del periodo revolucionario francés en el caso local se resignificó el imaginario urbano y cultural hacia una vuelta al pasado católico Aliata demuestra a partir de sus indagaciones en el archivo Suki que entre 1828 y 1837 se continuó con el proyecto de emplazamiento de monumentos se proyectó la culminación de la catedral y la curia así también la voluntad de continuidad respecto del programa ribadaviano está presente en la traslación directa de los principios sostenidos por su programa a la arquitectura en la que se observa el abaratamiento de costos eliminando órdenes arquitectónicos y ornatos según la propuesta de Durán y de la escuela politécnica generando una producción en la que coincidía la intencionalidad con las posibilidades de mano de obra local por lo cual no se modificaron sustancialmente los estilos más el principio anunciado por Boudier en que se sostenía que los edificios públicos debían manifestar otro estilo que el del programa de poder anterior porque condicionaba el ánimo público en cada tiempo fue aplicado por los sucesivos proyectos a lo largo del periodo seleccionado sin embargo fueron posibilitados por el contexto siendo el periodo rocista de poca construcción algo de restauración una gran cantidad de representaciones iconográficas y efímeras celebratorias del propio restaurador y su programa debido a los recortes presupuestarios y a la situación de conflicto bélico permanente su acuerdo con la iglesia resultaba significativo para la implementación del programa ya que al restituir algunos bienes expropiados permitir el regreso a algunas órdenes y otorgarles ciertas funciones los hombres de fe debían a cambio colaborar con el afianzamiento político y el control social mediante la liturgia religiosa católica así se mergeraban las conductas y costumbres de la plebio urbana y rural desde los nuevos templos del espacio urbano el gobierno de Rosa se valió de los actos públicos para la demostración de su poder generando una liturgia cívica que implicó desde la vestimenta gestos mobiliarios y objetos de uso signos distintivos arquitectura pública privada y hasta materializaciones escenográficas que reforzaban periódicamente la causa se valió del lenguaje clasicista para exaltar la erosidad del romanticismo para resaltar el dramatismo y el convulsionado penílido intentó generar una marca permanente de los signos representativos de las perspectivas republicanas que implicaban la austeridad sencillez y moral en términos ideológicos mediante la tipología y signos materiales representativos del programa presentes en la arquitectura en fina en la gran cantidad de signos iconográficos como monumentos y homenajes y en lo poco construido como la quinta de Palermo de San Benito donde se desplegó toda la significación de sus ideas en que el renacimiento italiano junto a las formas vernáculas sumadas a la conversión de la iconografía revolucionaria en estatuaria sacra y sobre todo de Santa Causa de la Federación que lo tenía todo rojo punzoso su color distintivo daban la impronta que guiaba a quienes lo siguieran y aterraba a los adversarios como signos inequívocos de muerte el arte se sometió a los mismos lineamientos por la participación de los autores del campo de las ideas o por obligación en el caso de no haberse exiliado por persecución contribuyendo a difundir la iconografía del programa como es el caso de impresores mitográficos del Estado de Backe y Macaire en 1829 que reproducían y multiplicaban las imágenes que requería el programa guiado por el publicista de la federación el historiador Pedro de Ángeles el siguiente programa es el de organización nacional a lo largo de años de elaboración que partía del intento pedagógico ribadaviano se resemantizaron se resemantizaron perdón de resemantización de la ciudad fue retomado como mítico planteo en clave romántica superando el universalismo iluminista en favor de la comprensión de las particularidades locales para civilizar el campo de venido el desierto la llamada generación del 37 estaba enmarcada en la ideología romántica desde la cual elaboraron los cortes de ideas y fundamentos para el proyecto de construcción de identidad nacional que a partir de la caída de Rosas en 1852 se implementaría en todos los ámbitos así entre las múltiples medidas para la nueva construcción de nación y el modelado del imaginario se proyectaron intervenciones en el espacio público de construcción reestructuración saneamiento y embellecimiento acordes a una ciudad que albergaba una masa poblacional en gran crecimiento debido a la convocatoria de mano de obra inmigrante que haría posible la materialización de ese proyecto este proceso implicó la materialización de símbolos de poder en el espacio público abarcando tanto la arquitectura como el arte como instrumento de la función pedagógica en consonancia con sus ideas reorganizando el espacio a partir de las teorías higienistas y una arquitectura de servicios como el tendido ferroviario modificando y modernizando la fisionomía urbana los modos de sociabilidad y por ende el modelo cultural dentro del proyecto de intervenciones simbólicas se completó la fachada de la catedral que se encontraba sin capiteles corintios y revoque para 1862 para lo cual contrató al escritor Francis de Bourdieu que realizó un bajo relieve en el timpano ciego con la representación de un paisaje bíblico de reconciliación como símbolo de pacificación entre los conflictos internos como parte de un lenguaje simbólico monumental que promoviera la unidad nacional mediante las materializaciones en la ciudad contratando artistas europeos e invirtiendo en el perfeccionamiento de los locales en función del uso propagandístico de las imágenes en la segunda mitad del siglo XIX el aluvión inmigratorio condicionó la modificación de la ciudad hacia el lenguaje arquitectónico también santo se verifican las resemantizaciones implementadas por el programa en la ornamentación alegórica de la catedral en la remodelación de la pirámide de mayo en la reconfiguración del parque de los pobleros en el emplazamiento de los monumentos secuestres y las fuentes entre otras además de la difusión de sus imágenes con fines pedagógicos ejerciendo una gran influencia en el modelado del imaginario y los comportamientos en función de construir la identidad nacional que sentían peligrar ante la heterogeneidad y la aluvia migratoria con ese objetivo se promovió la memoria histórica y la veneración de los ilustres desde los diversos modos expresivos como las artes las letras fotografía o periodismo difundiendo imágenes de la ciudad y de los grandes hombres en función de modelar ese marginal y sociocultural la nueva resignificación y materialización en el espacio urbano produjo la resemantización mediante monumentos arquitectura de poder pública privada de esparcimiento comercial sanitaria educativa o de envejecimiento urbano y de infraestructura de servicios además de aquellas que respondían al incremento poblacional que sin duda modificó el imaginario sociocultural las connotaciones de los signos lenguaje arquitectónico y historicista fueron perdiendo su función emotiva a lo largo del siglo para volverse referentes de conceptos abstractos como la belleza lo sublime lo religioso pasando de la metáfora a la alegoría siendo la figura que denotó el código compartido por el imaginario cultural es significativo el uso simbólico de gran carga semántica como función de hidráulica de conformador del imaginario de pertenencia a un proyecto de nación encaminado hacia el progresor bueno una vez caracterizados los periodos entonces les comento en general que mi trabajo desarrolló una herramienta interpretativa para poder analizar las imágenes y detectar estas cuestiones que acabo de anunciar y para lo cual les hicieron varias preguntas de investigación sobre los efectos de la relación entre esas materializaciones y el habitante sobre si fue efectiva ese intento de ruptura de cada programa con el siguiente sobre la influencia de cada retórica en la heterogeneidad digamos teniendo en cuenta la heterogeneidad poblacional y también los modos de representar esos cambios entonces en esas mismas subjetividades también si es posible verificar estos cambios bueno se busca dar cuenta del vínculo entre las representaciones del fenómeno urbano como construcción física y sociocultural recíproca mediante la observación y análisis de las representaciones materializacionales bueno este es el encuadre teórico del cual me basé para configurar esta herramienta interpretativa que tiene que ver con aportes de la historia del arte y de diversos cambios de conocimiento ya estamos en tiempo Mariela no sé si querés hablar algo y bueno tomo la materialización arquitectónica catedral y les muestro las representaciones que he estado analizando la primera aparece sin fachada realizada por Helio probablemente que había quedado inconclusa por las naciones inglesas es una acuarela conocida más tarde en 1822 la registra Pellegrini desde un lugar de visitante o sea tratando de mostrar a su familia la imagen de la ciudad no vemos imágenes perdón si estabas mostrando vemos tu presentación no vemos imágenes ¿no ven imágenes? no estamos viendo tu powerpoint la portada solo eso yo estoy moviéndola no vemos solo la imagen congelada yo se la encendía no hay manera que ustedes la puedan mover porque yo la estoy haciendo correr no, no hay manera la vas a tener y correr vos salvo que lo expongas en la presentación del powerpoint con las miniaturas de la izquierda y corriéndolo ahí bueno porque yo la estaba haciendo correr ahí se está corriendo ahí se ve ahí se está corriendo hay que correrlo desde el contado bueno, listo bueno esta es la imagen de Elliot que les comentaba en que se ve la configuración digamos que ellos querían borrar esto es cuando se le aplica la fachada neoclásica en la vista de Pellegrini este es un capitel presuntamente dibujado por Benoit correspondiente a lo que debía ser si se terminaba la obra de la de la de la catedral vuelvo a esta para decir algo que es una de las cosas que más me llaman la atención esta obra quedó detenida en el 27 en 1827 y en 1829 Pellegrini la realiza con los capiteles como si existieran o sea que eso forma parte del imaginario al que él quería pertenecer por eso uno se da cuenta que está de acuerdo con el modelo que se está desarrollando porque él hace una proyección o una expresión de deseo un nuevo intento de resemantización es el proyecto de Carlos Zucchi en 1835 ya con rosas para volverla con la simbología católica y sacarla de las líneas neoclásicas y esto es bueno una imagen tomada por Esteban Bonet que es esta también intento de registro constante de la fisonomía urbana y la difusión de estas nuevas reconfiguraciones y acá se les aplicó se le aplicó el bajo relieve las alegorías en el tímpano y también se observa que ya están hornadas también y restaurado reconstruida la pirámide de mayo que es un símbolo fuerte que ha sufrido a lo largo de todo este periodo varias modificaciones y movimientos este es el detalle del tímpano de la catedral y después estas son digamos obras de difusión en que la catedral es telón de fondo pero que dice un montón de otras cosas de la participación sociocultural en el espacio público esta es la traslación del cadáver de Dorrego pero siempre están mostrando la participación popular en las fiestas mayas que eran recurrentes incluso anteriores al 25 de mayo de 1810 también tienen como telón de fondo y también se encuentra la participación popular con algunos detalles que uno podría evaluar si son también expresión de deseo por parte de Pellegrini porque acá ya estamos en el periodo rosista y bueno hay cosas que son bastante incongruentes respecto a la participación popular y en este caso es una toma en de aguerrotipo de la jura de la constitución de 1850 en que también se observa la pirámide de mayo que todavía no está intervenida y el fondo de la catedral como consideraciones finales hubo resoluciones y utilización de mecanismos y dispositivos retóricos compartidos por los tres programas como el uso propagandístico y proselitista del ideario de cada poder instituido virtualizado por materializaciones en el contexto urbano e imágenes expresiones y representaciones con el fin de operar sobre el habitante y su imaginario en favor de sostenerse en el poder todos atravesaron dificultades para materializar lo proyectado por falta de fondos y conflictividad con agentes externos o internos o conflictos bélicos y luchas facciosas por lo cual no lograron el borrado de huellas del programa anterior generando continuidad y coexistencias en la configuración urbana mediante este dispositivo modelado a partir del hacer partícipe al habitante se instalaba un refuerzo en el borrado de las huellas que la materialidad era insuficiente y las imágenes sostenían para lograr la apreciación y adhesión al programa e implementar la idea de ser un proyecto superador y a la vez evitar la configuración de la alteridad que atentara contra el poder instituido así las representaciones de quienes acordaban con el imaginario de cada programa tendieron a contribuir con su promoción en tanto las alternativas intentaron imponerse desde diversos dispositivos dependiendo del programa la posibilidad y la libertad de expresión muchas gracias buenísimo muchas gracias Mariela la verdad que la colección de imágenes sobre el caso son muy interesantes las imágenes que aportas bueno seguimos con Silvia Cornechi Silvia es arquitecta por la FADUBA especialista en docencia para arquitectura y diseño urbanismo es investigadora y docente en nuestra casa de estudios su ponencia se llama el modernismo catalán como aporte a la transformación multicultural de la ciudad de Buenos Aires adelante Silvia bueno muchas gracias buenos días a todos muchas gracias por darme espacio para exponer Andrés yo lo que te voy a pedir es que si me interrumpas cuando falten cinco minutos dale lo comparto no te veo no veo el chat dale dale perfecto te interrumpo entonces no te permiso bueno la ponencia de hoy es un tema que yo vengo trabajando hace unos cuantos años junto con el grupo de investigación de arquitectura hispanoamericana de la universidad de Belgrano un grupo que teníamos y en el cual trabajamos entre estos temas a fines del siglo 19 la ciudad de Buenos Aires sufre cambios significativos en cuanto al número y al perfil de su población y también hay una profunda transformación en su carácter urbano con la incorporación de nuevos parámetros arquitectónicos tanto en las temáticas como en las estéticas que se desarrollaban ¿qué sucedía? Buenos Aires quería ser como París todas las miradas en ese momento estaban puestas en el viejo continente Buenos Aires tenía o quería borrar su pasado colonial ya que el pasado colonial no era símbolo de una ciudad moderna y Buenos Aires quería ser una ciudad moderna y tenía con qué ser una ciudad moderna entonces el referente obligado para ser una ciudad moderna era la arquitectura academicista francesa se buscaba según las palabras de Busquiaso un europeísmo pero sin España y los símbolos algunos de los símbolos de esa ciudad moderna eran el tranvía el teatro Colón y la celebración del centenario de la revolución de mayo que paradójicamente se invitan a autoridades españolas como la infanta Isabel cuando no se quería parecer a España o no se quería reconocer el pasado español a fines del siglo XIX y principios del siglo XX la Argentina recibe muchos inmigrantes entre ellos españoles e italianos porque Argentina es un país próspero debido a que es líder en la exportación de cereal y de carne a fines del siglo XIX y principios del XX entonces en ese contexto surge una nueva era en la región no solo pasaba en Buenos Aires sino también que pasaba en Montevideo algo similar por eso hablamos de región la región del Río de la Plata las estructuras sociales de la ciudad se redefinen y es un periodo donde la clase media pasa a tener una situación económica ideal entonces podemos decir que el modernismo había llegado más allá de eso como Buenos Aires buscaba una imagen que sea semejante a país la arquitectura que se empieza a utilizar en las instituciones es la neoclásica academicista y también un poco eclecticista la idea de este progreso no admitía ese pasado colonial por lo cual las instituciones debían ser una arquitectura lo más parecida a la francesa por eso acá tenemos ejemplos como el Teatro Colón la Catedral de Buenos Aires que es una arquitectura neoclásica o un Petit Hotel que tiene una arquitectura más afrancesada las clases altas eran quienes consumían las clases altas de Buenos Aires quienes consumían este tipo de arquitectura como es el Petit Hotel y estaban viviendo lo que se llamaba la Belle Epoque ¿qué pasaba con estos inmigrantes que mencioné antes que llegaron a esta ciudad que quería ser una ciudad moderna? en 1856 Argentina promueve una ley llamada de inmigración y colonización esta ley promovía las ventajas que Argentina ofrecía para erradicarse y trabajar en el país el Estado financiaba los barcos que venían de Europa y les brindaba alojamiento y comida a aquellos que venían en esos barcos o aquellos que viajaban en tercera clase y ese alojamiento y esa comida duraba hasta cinco días ¿dónde se alojaban? en lo que nosotros llamamos o lo que se llamaba el Hotel de Inmigrantes el Hotel de Inmigrantes se construye en 1888 y se le da el nombre del rotondo debido a la forma que tenía ese edificio que es el que vemos en la parte superior de la pantalla el hotel estaba muy cerquita del puerto y es un edificio que se usó por más de 20 años ¿qué sucedió? el flujo de gente que llegaba día a día era mucho entonces se decide demoler el rotondo y construir un nuevo hotel mucho más grande que es el que hoy todavía está en pie que también está cerca del pueblo del puerto perdón y que hoy día es un museo entonces aquellos aquellos inmigrantes que llegaban a Buenos Aires se alojaban allí y luego de esos cinco días bueno se tenían que ir de un hotel y más allá de que el país es un tiene una gran extensión la gente que llegaba elegía a Buenos Aires Córdoba y Rosario para como lugares para vivir entonces estas tres ciudades sufren un crecimiento exponencial de sus poblaciones fue un periodo este el fin del siglo 19 principio del 20 de transferencia transcontinental y de un intercambio cultural muy importante estos inmigrantes ayudan a construir esa sociedad moderna que tanto quería ser la Argentina se adaptan a la cultura porteña y comparten su cultura con los con los nativos esa adaptación no fue de un día para el otro fue compleja fue un proceso complejo Buenos Aires así como Rosario y Córdoba empiezan a ser ciudades multiculturales Buenos Aires pasa a ser una ciudad original diversa y compleja debido a que a este intercambio cultural y esa diversidad ayudó a construir la identidad de nuestra ciudad volviendo a los inmigrantes una vez que llegaban a Buenos Aires y se iban del hotel pasaban a vivir en lo que se llaman conventillos para aquellos que no conocen lo que es un conventillo era una casa de renta con muchas habitaciones un solo baño una cocina y un patio grande en ese patio grande era donde intercambiaban actividades las diferentes familias que vivían en ese conventillo ahí no eran solamente españoles sino italianos polacos etc los conventillos no eran considerados buena arquitectura esta tipología no era incluida en los temas de arquitectura o académica representaban la durabilidad de sus habitantes pero esos habitantes muchas veces conseguían un buen trabajo y lograban irse de los contentillos y tenían lo que era un futuro más prometedor ahora ahora vamos a hablar un poquito más sobre lo que era la comunidad española esta comunidad española empieza a necesitar instituciones que las representen antes que eso no me quiero olvidar decir que el modernismo estaba en contra del paradigma y los primeros ejemplos de arquitectura modernista y anti-academicista aparecen cerca de 1910 es un estilo que viene traído también podemos decir viene traído de Europa así que era en Europa era el Art Nouveau conocido como Art Nouveau que rompía con las reglas de la arquitectura clásica ¿qué pasaba? las clases altas no aceptaban esta ruptura sin embargo las clases medias lo tomaron sin ningún problema entonces dentro de esas clases medias se encuentra la comunidad española que empieza a tener necesidad de instituciones como hospitales clubs sociedades de socorros mutuos casinos etcétera el estilo en el cual se empiezan a construir y a proyectar y a diseñar estas instituciones es el modernismo catalán un estilo que como su nombre lo dice tiene su nacimiento en Cataluña específicamente en Barcelona podemos decir de la mano principalmente de la UN vemos acá un ejemplo del club español de Buenos Aires que paradójicamente en este caso fue diseñado por un arquitecto holandés vamos a ver ahora pasamos a Julián García Núñez que es uno de los arquitectos referentes del modernismo catalán en el río de la plata él desarrolló toda su tarea profesional en Buenos Aires era hijo de españoles y su su carrera su formación académica la hace en España una vez que termina su carrera sus estudios vuelve a Buenos Aires y empieza a construir y a proyectar en Buenos Aires se dice que era como el arquitecto mimado de la colectividad española en Buenos Aires Sí, ya quedan cinco minutos ¿Me quedan cinco? Ay, bueno, bueno, bueno Bueno, les muestro brevemente algunos ejemplos de los edificios que hizo Julián García Núñez uno es el Casal de Cataluña que tiene dos fachadas en realidad una fachada y un edificio anexo el casal la función del casal era albergar a la gente de la comunidad española ayudarlos en todo lo que necesitaran y hoy día sigue funcionando tiene un restaurante un teatro una biblioteca otro de los edificios que surgen que hizo Julián García Núñez es el edificio de oficina que está sobre la calle Chacabuco en el barrio de San Telmo este edificio si bien tiene características de lo que es el modernismo catálogo catalán también lo podemos asociar con lo que era la asociación vienesa la obra de Otto Wagner hay una mezcla de estilos no es netamente modernismo catalán por otro lado Julián García Núñez también construye edificios de renta y fue partícipe de la construcción del monumento a los españoles que es un monumento que la colectividad española le regala a a la Argentina con motivo del centenario de la revolución de mayo los edificios de renta es una nueva tipología que empieza a aparecer en Buenos Aires justamente porque hay un crecimiento exponencial de la población se necesitan más viviendas viviendas en lo que nosotros llamamos lo que sería la propiedad horizontal en cuanto al edificio de independencia 2014 se puede ver cómo fue cambiando en el tiempo la imagen que está a la derecha es el primer edificio el proyecto de Julián García Núñez ahí podemos ver cómo tiene elementos característicos del urbanismo catalán cómo son las dos torres que tuvieron que ser demolidas por porque podían llegar a caerse por temor a que se cayeran entonces las demolieron todo lo que es la esquina está muy cambiada hoy día pero bueno eso se puede observar en las fachadas en el caso del edificio de la calle Paso todavía conserva esa cúpula tan característica de los edificios del modernismo catalán bueno para finalizar una cita de García Canclini que dice que la hibridación o sea estos cambios que sufrió la ciudad los asociamos con el contacto de hibridación entendiendo por hibridación procesos socioculturales en las estructuras o prácticas discretas que existían en formas separadas se combinan para generar nuevas estructuras objetos y prácticas esas estructuras están conformadas por los migrantes que al relacionarse con los ciudadanos nativos de la ciudad de Buenos Aires perdón se combinan y dan forma a una estructura nueva multicultural que tiene su reflejo directo en la arquitectura bueno nada buenísimo muchas gracias Silvia interesante la presentación las presentamos Bollano Burga María Lucía es doctora en arquitectura docente investigadora y asesora de la facultad de arquitectura urbanismo y artes de la universidad privada Antenor Orrego en Trujillo Perú González Narváez Carmen es estudiante de pregrado de la facultad de arquitectura urbanismo y artes de Trujillo también ambas son miembros del semillero de investigación en historia y arquitectura colonial prehispánica peruana de la universidad privada Antenor Orrego también en Trujillo Perú la ponencia se llama historiografía arquitectónica de las casas de Patio Trujillanas y su influencia en la identidad sociocultural del vicentenario del Perú bueno buenos días a todos los miembros de la organización y también a todos los oyentes de este importante evento es grato para mí presentar el siguiente trabajo que lleva por nombre historiografías arquitectónicas de las casas Patio Trujillanas y su influencia en la identidad sociocultural al vicentenario del Perú bueno las autoras en este caso es quien les habla ya me había mencionado Carmen González Rebaez y también con el trabajo y asesoría de la doctora arquitecta Lucía Rubiano Burga este trabajo fue realizado en la universidad privada de Antónor Arrego y antes de comenzar quisiera expresar mi agradecimiento a Dios a la universidad y también al Instituto de Arte Americano de Administraciones Estéticas la Fado Uva por darme esta oportunidad y también invitarme a participar en este importante evento de alcance internacional y por qué no también dar a conocer un poco más de la arquitectura que representa al Perú ¿no? Bueno para comenzar ya como había mencionado mi país de origen es Perú es un país muy cercano a Argentina está al norte y con Linda con otros países cercanos como de América que es Ecuador Bolivia Brasil Chile y el trabajo se enfoca en sí la ciudad de Trujillo que pertenece al departamento de la libertad aquí podemos ver el departamento y cómo nace la ciudad de Trujillo bueno la ciudad de Trujillo es un punto muy importante del departamento de la libertad y nace por el centro histórico desde su fundación que pertenece al primer anillo como podemos observar y uno al poder ingresar a todo el centro histórico en todas estas calles puede ser y evidenciar la espacialidad que existe en esta arquitectura monumental que se puede evidenciar tanto por la arquitectura doméstica que en este caso son las casonas trujillanas aquí podemos ver un poco cómo se ve la plaza de armas de Trujillo y algunas arquitecturas religiosas también entonces el trabajo se enfoca y su objetivo más es eso ¿no? explicar cuál es la configuración que tiene esas casonas trujillanas que son una tipología que vino desde España bueno en su tiempo hubo un cambio súbito porque bueno España trajo esta edificación acá ese tipo de arquetipo acá a América y también identificar que ese tipo de casonas que se viniesen en Trujillo conforman una parte muy importante en la independización de Trujillo y también poco después a lo que viene a ser la independencia de todo un país peruano ya que conlleva muchos personajes que vivieron en estas casonas y también puntos de encuentro muy importantes también bueno bueno nosotros subimos la palabra patio es una palabra muy conocida por estudiantes de arquitectura también por arquitectos otro tipo de docentes también ya que esta palabra es útil este tipo de elemento que es el patio es utilizado un elemento de organización y también para funcionar cualquier tipo de tipología arquitectónica que nosotros conocemos pero en sí en la arquitectura doméstica las casas patio tienen un origen un poco más antiguo de lo que uno se cree aquí vemos un ejemplo que es la casa Harmo que es cuando existe el hombre neolítico incluso hay unas situaciones más conocidas como es la situación de Egipto como también algunas ciudades bíblicas que poco a poco fueron dando origen a esta casa patio y fueron evolucionando esta tipología aquí tenemos la casa griega las cuales se organizaban por medio de un solo patio para poder ventilar a los demás ambientes a su alrededor ya que este tipo de tipología no tenía ventanas luego poco a poco los romanos utilizan esa tipología y la mejoran para crear lo que es la casa domus la cual muy aparte de estos dos elementos que es organización y ventilación también tiene un uso más fundamental ya que es un utilizado para espacios sociales de visita incluso también para algunas organizaciones que tenían con los comités incluso también para lo que son algunas reuniones religiosas tenían un pequeño altar para los ancestros y una fuente de agua muy importante para la casa y para la familia que existía adentro ya con la expansión del imperio romano fueron compartiendo estas ideas arquitectónicas a otros lugares y poco a poco luego la caída del imperio romano surgió y empezó lo que es la conquista musulmana que se expande por toda la península ibérica entonces lo que hacen los musulmanes es coger esta tipología de casa domus y añadirle un elemento más a sus propias necesidades que es la intimidad tanto la intimidad de la mujer que vivía dentro de la casa como también de las personas que pertenecían a la casa entonces para antes en la casa domus se accedía directamente desde el exterior al patio pero en la casa musulmana empieza a existir un elemento más que es el muro de los fantasmas de los espíritus los cuales se impendían un acceso directo a tal también es muy característica muy característico porque también existe mucho el elemento del agua ya que por sus necesidades climáticas a ser un lugar que existía mucho calor necesitaba mucho el agua para crear microclimas este espacio del tiempo hasta llegar a la casa española se fundieron dos tipos de tipologías de casas patio que voy a presentar en la siguiente diapositiva y luego España llega al continente de América y trae esa tipología a Perú bueno como había explicado para que llegue para que llegue a empezar a lo que es España existieron dos tipologías muy importantes en primer lugar empezó lo que es la casa morisca había evidencia de algunas personas que seguían teniendo orígenes musulmanes entonces lo que se decidió es cristianizar a estas personas y respetar las propiedades de sus casas entonces estas casas se llamaban casas moriscas que eran basadas en los palazos nazaríes tenían un estilo modejer no tenía un ingreso directo al patio sino que el patio ya guardaba un era un poco más privado y utilizaban mucho el elemento del agua otra parte de la población era cristiana se llamaban las casas cristianas eran basadas en lo que era la casa domus romana y en esa época existía lo que era el estilo del renacimiento entonces guardaba mucho lo que es los espacios rectangulares con formas el uso de columnas el uso de la vegetación también al igual que el traspatio de la casa domus y existía grande integración de la casa con el contexto urbano entonces cuando empiezan a evidenciar de que hay vida más allá de lo que es Europa llegan a América el español tiene que instalarse en un lugar completamente desconocido de lo que él tenía era un choque de civilizaciones enorme eran civilizaciones que habían evolucionado de diferente manera entonces lo que hace el español simplemente como sentimiento de añoranza a su país natal lo que hace es traer esa tipología de arquitectura doméstica que es la casa patio a América y es por ello que se evidencia estas casas patio en todo lo que es algunos países de América como Perú Chile Argentina como otros y aquí tenemos una pequeña línea del tiempo en 1492 se descubre América llega Francisco Pizarro al imperio del Tahuantinsuyo en 1532 en 1564 encarga a su amigo Diego Dalmagro a que fundan nuevas ciudades y dentro de ellos estaba Trujillo que comienza a ser trazado por Miguel de Estete ya que este espacio se decía que era un clima muy agradable no había nada entonces era muy fácil poder fundar una nueva ciudad en 1535 llega Francisco Pizarro y ya como estaba trazada la ciudad lo que hace es repartir los lotes o solares a los españoles que estaban dentro de todo este lapso de tiempo mientras más cerca estaba la plaza de armas y mayor jerarquía social tenía este español ya en 1542 se crea el Virreinato del Perú y en 1820 luego de algunos importantes acontecimientos y personajes llega lo que es la independencia de Trujillo que es la primera ciudad que llega a ser independizada para ser luego independizado todo un país que es Perú bueno funcionalmente las casonas en Trujillo tenían un solo nivel eran de escala monumental y tenían algunos elementos en su función que es muy importante resaltar en su primer lugar estaba la portada las cuales eran decoradas según el linaje del dueño y también del estilo arquitectónico algunas eran barrocas algunas eran de estilo tranacentista ¿no? estaba el San Juan el cual era un espacio transitorio para llegar al patio muchas veces llegaban las visitas ahí incluso también podían llegar el caballo tenían uno pequeño este lugar de estancia para ellos esa era su medida de transporte en ese momento ¿no? y para un poco la persona en algunas casonas se llegó y venció lo que son las cáncelas de hierro un elemento el cual permite desde el interior poder ver cómo estaba el contexto urbano desde afuera pero el que estaba pasando por la casona no podía ver un poco el patio ¿no? había cierto control el patio principal que es el ambiente principal de toda la casona igual de alguna manera te ayuda a organizar los demás ambientes y para los españoles tenía el patio un significado más allá de algo funcional ya que al ser un espacio el cual no está techado y está un poco encapsulado por paredes se podía decir que podías tener un espacio de cielo dentro de tu casa un regalo de Dios dentro de tu casa podías ver el cielo desde el patio y evidenciar esta sensación ¿no? estos estaban normalmente rodeados por galerías que estaban las columnas y te facilitaba acceder a algunas habitaciones las habitaciones no tenían una función fija habían también ambientes sociales dentro de este patio municipal y al igual que la casa domus había más de un patio principal había un traspatio o incluso un patio secundario también que son para algunos ambientes de servicio en los aspectos tecnológicos era el clima muy similar Trujillo Andalucía es por ello de que se utilizó al igual que las casas moriscas la utilización del agua y vegetación en los patios para poder un poco guardar este clima dentro de las casas aquí podemos ver cómo se puede ventilar por medio de los patios los ambientes que están alrededor de ellos y también otras cosas que hicieron fueron por los materiales en cuanto a su materialidad las primeras casonas que se utilizaron acá fueron de adobo y barro luego hubo un terremoto en 1619 es por ello que algunas empezaron a hacer de ladrillo y calicanto de abrio de bombaza existió lo que era la caña de guayaquil también en los techos y el canto rondado en el cual algunos eran extraídos del río y eran utilizados en el patio ya que a veces ingresaban los caballos y para no malograr un poco el piso del patio utilizaban el canto rondado la quincha y la piedra en cuanto a las ornamentaciones que existieron dentro de las casonas ya que había una jerarquía social grande dentro de los dueños de las casas y también por la gran solvencia económica que tenía nos permitieron también tener ciertas ornamentaciones que vinieron algunos del estilo mudeger musulmán como también unos de los países europeos o países cercanos a Perú en este caso estaban los azulejos pintados o los azulejos incrustados que provienen de la civilización mesopotamia con el reino de Nacodonosor que utilizaban estas cerámicas vidriadas y luego los musulmanes lo añadieron como decoraciones por ello que también en Perú se evidencia un poco eso por antecedentes de musulmanes las molduras en el techo los ingresos al estilo de Itza también por el estilo modeger existían los techos artesonados los balaustres había elementos que eran traídos de Italia de Francia madera que era de Panamá las ventanas algunas eran con influencias napoleónicas los pisos algunos eran de mármol italiano o de pisos de laja y algunas estatuas en algunas casonas principales habían estatuas de mármol entregas de Italia te quedan cinco minutos para explicar man si ya se falta poco muchas gracias bueno ya para resaltar voy a escribir brevemente algunas casonas que fueron importantes para la independencia de Trujillo como también poder visualizar como su espacialidad y como se organizaba en primer lugar estaba el palacio Tiarri el cual perteneció al primer alcalde de Trujillo el cual fue Juan Manuel Cacevero y también se le conoce como palacio en realidad es una casona porque es una réplica del palacio del florentino del relancimiento está organizado por medio de tres patios en segundo lugar está la casa de la emancipación la cual fue un lugar muy importante porque perteneció al maqués de Torre Tacle que en su momento al virreinato fue un representante de la corona española pero luego por movimientos también civiles en ese momento decidió pertenecer junto a José de San Martín a los movimientos independentistas entonces en esta casa hubieron reuniones para poder independizar a Trujillo años después esta casa perteneció al antiguo presidente republicano José de la Riva Güero aquí se puede ver que está organizado por dos patios un patio principal y un segundo patio donde también están los elementos de la vegetación y el agua y la vista de San Juan la cual fue pintado por pintores peruanos donde se puede evidenciar cómo fue la vivencia en esas épocas está la casa Calón Jurquiaga la cual perteneció al primer alcalde de Trujillo en 1534 y durante la época de la campaña emancipadora estuvo de esta día Simón Bolívar el cual fue otro personaje muy importante para la independización de Perú acá se puede ver lo que es su escritorio e incluso se puede hay un pequeño exhibiciones donde se puede dar las cartas que escribía Simón Bolívar algunos pertenecientes a la campaña y también las hojas que guardan la independencia de Trujillo firmado ahí se puede observar los tres patios que existían otra casa era la casa Mayorgo de Facalá la cual que a diferencia de otras casonas esta fue prácticamente hubo un cambio de fachada al principio era un estilo renacentista pero basada en otras casonas o el estilo que tenía el centro de Trujillo se cambió un estilo más barroco y bueno se cambió un poco también lo que son las ventanas aquí se abordó la primera bandera la primera bandera peruana la cual fue izada cuando se proclamó la independencia de todo el país peruano y también la independencia de Trujillo en 1820 está la Casa Mariscal de Orbegozo la cual fue otorgada a Pedro González años después al Mariscal Luis José Orbegozo Moncada quien fue el único liberteño que logró ser presidente de Perú está organizada por medio de dos patios principales dentro de ellos está también un atrio que está frente de una iglesia y tiene un estilo más renacentista está la Casa Garnosa Chupitea una de las pocas casonas que están en Trujillo que tiene un estilo tipo barroco también en su fachada se puede apreciar una pintura policroma y este en su patio es muy característico porque en su época como se puede una pequeña recreación existían esos ajulejos de estilo Mudejer en todo el patio rodeándolos los cuales se evidenciaba un poco de estética al lugar y se organizaba por medio de dos patios bueno esta es la exposición y bueno me pareció muy importante ya que estas casonas son evidencia de lo que fue en su momento Trujillo y cómo fue evolucionando y más aún son testimonios del pasado para una proyección al futuro de una identificación de la cultura trujillana y también para identificarlo en todo un país entero muchas gracias bueno gracias a vos justo en tiempo perfecto ahora la verdad que me dan ganas de ir a visitar tu estudio si absolutamente muy bien gracias lo que hemos traído bueno continuamos entonces con Francisco Mamani Fuentes es doctorando o no sé si ya es doctor en historia del arte por la Colnormal Superior Université Paris Ciancelet y la Universidad de Granada con formación de grado como profesor en historia y geografía educación e historia en la Universidad de Concepción su presentación se llama Mudejar Sísmico la agencia de los carpinteros en el virreinato del Perú durante el siglo XVI y XVII Francisco dejamos la palabra bueno bueno para recordar un poco la la presentación que habían hecho hace 20 minutos antes de mí bueno estoy terminando una tesis doctoral en historia del arte y específicamente es una tesis que se especifica en la historia de la construcción y en la agencia de los carpinteros durante la época colonial para ello he utilizado como este esta palabra que es el Mudejar y lo he unido a la palabra a lo sísmico como un ensamble como un concepto que nos va a permitir situar la labor de los carpinteros en algunos lugares del virreinato del Perú evidentemente no puedo hacer una extensión de todo el territorio pero por eso vamos a ver solo tres casos que son Lima Quito y Andahuaylillas que nos van a presentar diferentes aspectos de esta de este Mudejar sísmico en primer lugar un poco para presentar la idea de de lo que es el Mudejar que en definitiva es el concepto yo creo que por definición más híbrido que puede existir dentro de los términos de la historia del arte de tal manera que nos ha costado y ha costado desde su origen como término historiográfico poderlo definir ya que este carácter híbrido esta mezcla ha generado una discusión que todavía no se ha cerrado y que se ha intentado historiográficamente delimitarlo y bueno felizmente yo creo que en la actualidad con la posibilidad de los estudios de la arquitectura global y también de las necesidades de entender la arquitectura desde lo híbrido y desde lo transcultural el Mudejar puede tener un lugar como concepto y que nos ayuda a explicar ciertos periodos de nuestra arquitectura y de nuestro arte desde bueno desde un principio he hecho que una lista de de grandes personajes de la historia del arte y de la arquitectura que que han utilizado ciertas palabras para definir este Mudejar partiendo por José Amador de los Ríos que fue quien acuñó este concepto lo llamó como utilizó el concepto de maridaje Manuel Tuzán que fue el mexicano que escribió el primer libro sobre el Mudejar americano utilizó el concepto de amalgama Gonzalo Borras Wallis es es en este momento en los años 90 cuando de esta definición estética que es la que generalmente hasta hoy se mantiene cuando hablamos de estilo Mudejar este este concepto desde lo estético fue bastante criticado hoy por hoy no se utiliza generalmente ha sido muy criticado y no se utiliza mayormente porque la teoría de los estilos artístico y arquitectónico al menos en el concepto de la época colonial y durante la edad moderna está un poco desprestigiada entonces Gonzalo Borras Wallis entendiendo este problema empezó a agrandar el concepto y empezó a incluir otros aspectos de que no fueran solamente la arquitectura o el arte sino que también incluyó los estudios culturales lo social y dentro de este como gran paraguas que sería el Mudejar lo define como un fenómeno cultural pero lo ascribe solamente a lo hispánico sabemos que eso y sabemos por las investigaciones que se han hecho desde el año desde desde Manuel Tuzán que el Mudejar e incluso desde mucho antes desde el principio del siglo XX de hecho hay presencia de elementos que nos hacen pensar en el Mudejar hispánico en América y para ello uno de los primeros que hace este punto además de Manuel Tuzán es Ramón Gutiérrez quien habla del concepto de transferencia en el año 95 después Rafael López Guzmán en el 2000 habla que proviene de una selección estética y ya acercándonos a la década del 2000 2010 empezamos una nueva concepción del Mudejar entendiéndolo como un estilo híbrido una mixtura y actualmente se entiende como una realidad transcultural esta realidad transcultural nos permite entender al Mudejar como un elemento más dentro de los lenguajes que componen nuestra arquitectura virreal o colonial paralelo a eso también tenemos los aportes de la cultura visual en donde María Judí Feliciana en el año 2004 con su tesis doctoral proponen el concepto de formas mudéjares para poder entender los elementos que se presentan tanto en la carpintería como en la cerámica en los tejidos y también últimamente el profesor Fernández Martínez Nespral ha también creado un pequeño como un documento en el cual también utiliza este concepto de formas mudéjares en este proyecto en el cual participa él en Global Architectural History Teaching Collaborative entonces vemos que este concepto ha tenido una historia bastante grande y que hoy por hoy sigue generando discusión pero que en la actualidad a pesar de esa discusión desde lo transcultural podemos tener la posibilidad de poder seguir hablando de él y seguir utilizándolo para ello yo hago un juego de conceptos porque originalmente la palabra como mudéjar sísmico proviene de un concepto que creó Paul Keleman en 1951 que es el Airquake Baroque y yo a partir de eso empecé como a reflexionar y a ver si era posible también dentro del mudéjar unir estos dos como elementos que son consustanciales dentro de nuestra arquitectura esta arquitectura virreinal y para ello veo los elementos de sismicidad y la agencia de los carpinteros en un concepto macro que es lo que es la cultura sísmica que lo desarrolla Gilberto Carlos en el año 2015 que es un investigador portugués y que se ha dedicado exclusivamente a trabajar estas relaciones entre la arquitectura vernacular y los elementos de sismicidad y ve que hay dos tipos de niveles de esta cultura sísmica una que es de naturaleza preventiva otra que es reactiva y además este proceso de formación de educación vamos a llamarlo pasa por etapas de ensayo-error y de corrección o adecuación entonces en mi caso veremos en los carpinteros los elementos donde podemos ver este desarrollo de una cultura sísmica el primer caso es el caso limeño he puesto como los terremotos que van a ser los más representativos para este trabajo evidentemente después de 1687 hay muchos más terremotos y para ello tomo estos porque son los que van a concentrar las técnicas de construcción asociadas a lo que se entiende como mudéjar para ello utilizo también otro concepto que es el Antonio San Cristóbal el año 2003 que habla de arquitectura subterránea la arquitectura subterránea la entendemos como la arquitectura que ya no vemos porque ha sido destruida por los eventos telúricos y es en este periodo gracias a las investigaciones de Antonio San Cristóbal que podemos encontrar gracias a sus investigaciones y a la detección de contratos de construcción una serie de armaduras que son que consisten en lo que vemos en el dibujo acá que es una armadura de cinco paños que es una técnica particular no muy presente en América bueno a menos que encontremos un documento que lo diga pero hasta ahora solamente aparece en Lima y aquí abajo podemos ver el nombre de los carpinteros quienes desde esta época empezaron a utilizar este tipo de tipología de cinco paños esta tipología de cinco paños permitía en primer lugar utilizar un amplio de luz mucho más amplio que las típicas naves de una de una nave y además por su capacidad de por tener los cinco paños permitía resistir mucho más a los eventos sísmicos que asolaban la ciudad de Lima constantemente esta técnica ya estaba registrada mucho antes y era parte de los documentos y de los y de los estudios que se estaban haciendo sobre la carpintería en Europa y bueno y también en América tenemos el primer caso que es el de Diego López de Arena que es el manuscrito más importante sobre la carpintería de lo blanco que es el nombre que recibe la forma de construir las armaduras y los las techumbres en segundo lugar tenemos a don Freire Andrés de San Miguel quien desde Nueva España también escribe un compendio de saberes de la época y donde también aparece esta armadura de cinco paños y nos enseña cómo construirla y finalmente Rodrigo Álvarez es una persona un arquitecto que está radicado en Salamanca en España también muestra otro tipo un ejemplo para poder construir este tipo de tipología como no sabemos realmente cómo se verían estas armaduras limeñas de que todas fueron destruidas aproximadamente entre el año 1655 al terremoto del 55 y el terremoto del 78 podemos pensar imaginarnos cómo podrían haber sido tomando como referente esta nave de la iglesia del convento de la madre de Dios en Sevilla que nos muestra este ejemplo de una armadura de cinco paños y de las muchas que podrían haber existido en Lima y que actualmente todas han destruido desaparecieron tanto por la acción principalmente por la acción de los terremotos y también por los cambios de técnica ya que después del terremoto del 55 aparece el estilo de la quincha y que viene a reemplazar las estructuras este tipo de estructuras de madera el otro caso que quiero trabajar es el caso de Quito aquí en este caso es a partir de la estructura de la catedral de la armadura de la catedral y de una serie de terremotos que han asolado la ciudad donde podemos hacer una historia en la cual como la agencia de estos carpinteros y su presencia dentro de la construcción de la armadura permite hablarnos de esta evolución de la técnica bueno aquí hay una serie de etapas de este edificio en la cual en todas las etapas se hace bueno las personas los viajeros que visitaron esta catedral hablaban de esta armadura que estaba curiosamente maderada que es un concepto que es una frase típica que aparece en en los textos virreinales para referirse a este tipo de armadura la cubierta de madera muy bien labrada el artesonado de madera bien logrado ya mucho más tardío en la segunda etapa en el 1771 o sea vemos constantemente que que la armadura era un elemento fundamental dentro de la estructura del edificio pero hay una tercera etapa cuando uno de los terremotos más fuertes que tiene Lima digo perdón Quito y vemos que hay una transformación de la armadura en primer lugar la armadura se destruye completamente y se realiza una copia de esta tomando como ejemplo la nave central de la iglesia de Santo Domingo que también se encuentra en Quito además de eso se abren una especie de tragaluce dentro de la armadura algo que es absolutamente una invención del siglo de finales del siglo XIX ya que como se entiende la mayor parte de estas armaduras no tenían esta apertura y generalmente daban espacios muy oscuros dentro del espacio de la nave finalmente en la cuarta etapa vemos también una transformación nuevamente de la armadura que esta se destruye a principios del siglo XX y se construye esta que es realmente una transformación que no representa en nada la técnica de la carpintería de lo blanco sino que finalmente un elemento una estructura cosmética que no es estructural y que busca un poco recordar estos elementos de la carpintería de lo blanco y que fueron tan representativos de la catedral y de otros edificios dentro de Quito como San Francisco San Diego o el mismo Santo Domingo que les acabo de mostrar el otro caso para finalizar es el caso de Andahuaylillas que Andahuaylillas está en el valle sur del Cusco y en este pueblo de indios originalmente se construye uno de los templos más representativos de lo que se llamó el barroco andino pero dentro de este barroco andino encontramos también una tipología que nos ayuda a comprender cómo podemos unir lo sísmico con la carpintería pero no tan solo con la carpintería y en este caso lo vamos a ver vemos que el edificio se caracteriza por tener una nave central con una armadura de par y nudillo que es la que se repite en la mayor parte de los edificios y de las iglesias dentro del valle sur del Cusco y una armadura de par y nudillo en el presbiterio que en este caso no aparece en la foto pero es una estructura también netamente ornamental y que no tiene una función estructural así que no sería necesariamente definitoria de esta tipología sísmica que vamos a llamar andahuaylillas ¿por qué una tipología sísmica? para ello he utilizado dos investigaciones que me han permitido comprender cómo podemos juntar estas dos áreas en primer lugar los estudios de Carolina Briseño que en su tesis de magistra del año 2016 hace un diagnóstico estructural y un análisis sísmico de la iglesia y concentra su estudio en el modelo tridimensional del arco triunfal es el arco triunfal el que le da a esta estructura de una nave un elemento de como una consistencia sísmica que después como se puede ver en otras ciudades de la zona se repite es el arco triunfal quien estructura la iglesia y la que recibe todos los movimientos sísmicos o la resistencia del edificio además he tomado como otro ejemplo en la investigación el estudio de Jonathan Ruiz que también hizo una tesis de Magister sobre los comportamientos sísmicos de los edificios históricos en este caso de las iglesias mudéjares de Sevilla donde también él crea un modelo y aplica este modelo de acción sísmica para poder ver cómo este tipo de iglesias de una nave y con un arco toral importante podían resistir a los elementos sísmicos es interesante que como para concluir dentro de esta de Andahuaylilla es que tanto la dimensión del arco triunfal más la armadura o en este caso la armadura de Parinudillo que presentan las iglesias de una nave del Valle Sur de Cusco como Andahuaylilla están en íntima relación ambas resisten los sismos y han podido y bueno efectivamente hasta el día de hoy las tenemos presentes pero hay una conjunción que depende de la acción sísmica de la fuerza que se ejerce sobre los muros sobre el arco y la resistencia que permite la resistencia elástica que permite la armadura como reflexiones finales me gustaría hablar de la agencia en tanto que hay elementos que se repiten dentro de estos casos en primer lugar vemos que hay una serie de decisiones que se han ido tomando como en el caso de Quito o en el caso de Lima para poder mantener edificios y que resistan a estos embates sísmicos en segundo lugar no solamente los carpinteros tienen la responsabilidad en que se manifieste este modo de estar sísmico también están los albañiles quienes mediante la construcción de los muros también crearon tipologías que permiten comprender este tipo de estructura de este tipo de edificio además otro elemento que modifica esta agencia es la contingencia una contingencia que está dada por los terremotos constantes y también por los cambios estéticos como en el caso de Quito que hicieron y que modelaron un nuevo tipo de armadura que pasó desde una armadura absolutamente estructural a una cosmética y finalmente vemos que esta cultura sísmica es una cultura sísmica que está dada por la experiencia una cultura sísmica que pasa por el ensayo horror y que mezcla elementos que evidentemente no necesariamente como se ha dado a entender en muchas oportunidades que fueron moriscos quienes vinieron o moros que vinieron a construir América en el fondo vemos que fueron muy pocos los españoles que pudieron estar adelante de estos proyectos de construcción pero fueron las técnicas de construcciones andinas que permitieron que esta hibridación se hiciera presente ya que eran materiales diferentes árboles diferentes que permitieron construir los edificios esto no fue simplemente un préstamo ni una transferencia directa hubo una apropiación y una adaptación de la técnica de la carpintería y finalmente esta sismicidad sumándolo al mudéjar vemos que nos permite que sea una herramienta conceptual y que nos permite además analizar la carpintería de lo blanco en un sentido mucho más extenso ya no limitándonos exclusivamente a los grandes edificios que tienen el lazo que es lo que caracteriza la carpintería de lo blanco sino también a edificios mucho más pequeños con elementos de armaduras de parinudillo o de parinera donde también vemos el desarrollo de la carpintería por mencionar como aparte además de los casos que hemos visto otro caso paradigmático es lo que ocurrió en Cusco en la ciudad de Cusco que con el terremoto en 1650 hubo una transformación total de todos los edificios de que fue la oportunidad en el caso de Cusco para poder utilizar las nuevas modas del barroco y eliminar todas las estructuras de madera que coronaban los techos de sus iglesias así que con eso con estas palabras me gustaría quiero terminar esta presentación así que muchas gracias muchas gracias a vos Francisco la verdad que el ángulo de abordaje me parece muy interesante rescatar la técnica por sobre otros elementos un trabajo muy interesante un placer escucharte sí totalmente coincido con Andrés y además todas las exposiciones han dado como distintos ángulos como bien dice Andy de cómo ver esa interculturalidad en distintos fenómenos en distintos tiempos y desde distintos elementos como pueden ser más constructivos más socioculturales más territoriales entonces eso me parece que en el caso además de la última de las iglesias que vos mostraste justamente en una escala mucho menor de lo que son las iglesias como la Catedral de Quito en iglesias más majestuosas o como bueno la misma Mariela mostraba la Catedral de Buenos Aires en ejemplos mucho más pequeños y de escala mucho más pequeña se pueden llegar a ver también estos intercambios así que por ese lado creo que tenemos un material y un corpus muy rico para poder intercambiar lamentablemente estamos ya pasados seis minutos de la hora del cierre de la mesa pero no querría dejar de transmitirles y de compartir con ustedes las preguntas que con Andy estuvimos registrando no sé si quieren y tienen tiempo de quedarse quizás unos diez minutitos más para que podamos compartir con ustedes el intercambio si les parece igualmente nosotros en la mesa de cierre digamos en el espacio de cierre que es a las 16.15 vamos a estar haciendo como un resumen de las reflexiones finales de cada mesa así que ahí también sería interesante que todos puedan estar y participar porque vamos a hacer una especie de puesta en común de estas cuestiones que con los moderadores fuimos identificando que de alguna forma unen o vinculan a todas las ponencias en cada una de las mesas que esta justamente es una mesa de patrimonio y creo que los temas que se tocaron van más allá de una mirada meramente patrimonial totalmente coinciden bueno había una pregunta para María Inés Ríos y Margarita Barreto sobre la Plaza de Toros decía me parece muy interesante la investigación decía Silvia me interesaría saber en qué estado está hoy en día la Plaza de Toros y si hay algún plan de restauración del mismo no sé si María Inés puede contarnos algo del estado actual Sí bueno la Plaza de Toros está actualmente en un proceso de remodelación yo vi también que había una pregunta sobre los significados de la plaza y lo que pudimos entender que estuvo presente ella sí estuvo presente como desde su tiempo de ruina como lugar de paseo como referencial urbano como imagen dentro del imaginario y bueno actualmente por el significado que tiene su comunidad y también por claro por el potencial turismo dentro del tema del patrimonio se inició en 2019 ese proceso de remodelación donde tiene esos nuevos usos en el trayecto turístico en los eventos que son realizados por allí Buenísimo y yo te agrego algo más que me despertó mientras vos hablabas ¿qué más quedó? ¿o quedó algo del complejo turístico de los otros edificios que vos mencionabas? Sí la cancha de Belota Vasca está actualmente es utilizado por la escuela de Manuel Lobos que trabaja con los chicos la cuestión del patrimonio el hotel casino el muelle es que prácticamente no existe más nada mira interesante yo recuerdo haber ido a Colonia me llevaron a la Plaza de Toros no sabía que había más elementos alrededor digamos sí yo también tengo que hacer recuerdo como que estaba lejos me perdí todo esto que vos contaste sí el proceso de restauración está bastante adelantado es muy interesante se puede encontrar en internet inclusive hay filmaciones de los arquitectos trabajando buenísimo visitas en google Plaza de Toros Colonia parece buenísimo sí bueno acá Andrea preguntaba un poco una vez que dejó de hacer Plaza de Toros una vez que dejaron de hacerse las corridas quedó abandonada no hubo una función hasta esta recuperación última ¿no? sí eso como yo decía es lo importante decir que aunque desde de 1913 hasta hasta los días actuales ella estuvo sin ese uso de Plaza de Toros para la corrida de toros ella estuvo allí presente en la memoria era ese lugar de que la comunidad se encontraba como un referencial urbano ¿no? como imagen de la ciudad tal cual tal cual sí hasta que la condenaron en algún momento se pudo entrar pero después la condenaron porque había peligro de que se cayera algún ladrillo o una piedra sobre una persona pero durante muchos años se podía entrar buenísimo no sé Julieta si vos tenías otra pregunta registrada no no eran las únicas dos yo tengo una última pregunta que me surgió mientras escuchaba a Carmen sobre sus casas en Trujillo pensaba que vos mostrás como viviendas más opulentas así como sectores acomodados ¿no? de las clases sociales y pensaba si esta idea de los patios que también por supuesto acá en Buenos Aires tenemos casas de patio medio patio bueno hay toda una evolución si después esto también se aplica a las tipologías de clases medias o ¿qué pasó con esto? solamente se usó para las clases antes la clase de acá las casas de patio tenés idea si aparece en otro tipo de vivienda fotos estratos sociales sí yo voy a contestar pues esta pregunta para comentar lo que dijo Carmen mire lo que es Trujillo para su fundación colonial la mayoría de las viviendas fueron repartidas para los integrantes del grupo digamos un conquistador que estuvo acompañando Almagro ¿sí? ¿me escuchan? me parece que te escuchamos bien entonces todas estas viviendas fueron repartidas de un tamaño pues bastante grande como para que haya una distribución amplia como los planos ese que Carmen después ha mostrado ¿no? sin embargo las viviendas que están un poco más alejadas se que de la plaza de armas son más pequeñas pero mayormente si mantienen pues esta configuración se que de patio sin embargo hay algunas viviendas que sí se fueron dando como como callejones más o menos o donde tenía un solo pues ingreso ¿no? y las viviendas más pobres digamos no eran permitidas ahí al inicio incluso los indígenas fueron llevados para otros lugares donde formaban los pueblos de indios por tanto mayormente lo que es el núcleo colonial de Trujillo sigue mantenido y tiene pues hasta ahora pues estas viviendas ¿no? ya después con la república algunas de estas y por los sismos y por los terremotos tuvieron que volver después a construirse y ya mantuvieron una una distribución un poco más sencilla ¿no? pero las viviendas opulentas que ustedes han visto son las que se mantienen y es una configuración que se viene dando ¿no? por tanto es que nosotros estamos diciendo que estas viviendas coloniales son el ícono de Trujillo entonces cada turista que va las visita las conoce porque se encuentran ubicadas en el mismo lugar desde el inicio y sus materiales siguen siendo lo mismo lo único que ha podido cambiar en el tiempo son las coberturas en muchos de los casos por los terremotos que ya he mencionado ¿no? pero así se mantiene esta configuración acá en Trujillo Bárbara María Lucía hay que ir hay que ir es un destino pendiente que tengo tengo un colima pero destino pendiente no quería dejar de pasar perdón sí decime María Luisa ah no les estaba diciendo de que no solamente vayan a Lima sino vayan para Trujillo que no solamente tenemos edificaciones así sino tenemos otras edificaciones mucho más antiguas pues ustedes pueden ubicar seguro que conocen este Chan Chan y la Juaca del Sol y la Luna así que tenemos una mixtura de etapas ¿no? eso lo tengo anotado como la ruta moche es mi próxima ruta ruta moche así que esperamos por acá muchísimas gracias seguramente nos vamos a volver a comunicar y nos gustaría justamente desde el Instituto de Arte Americano no perder esta red que estamos construyendo tanto con ustedes como con Francisco digamos todos los que somos de Buenos Aires bueno Marinés y Margarita los que somos del Instituto con Mariela con Silvia ya tenemos más intercambios mucho más dinámicos pero no queremos dejar de construir esta red con ustedes que pueden hacer en este encuentro y que esperemos que se pueda seguir manteniendo muchas gracias por favor un placer tenerla y no quería dejar también de decir un comentario que hizo Andrea Ruiz sobre la exposición de Mariela que dice interesante recorrido histórico de los discursivos del poder y acciones sobre la arquitectura y lo de la construcción del imaginario a través de proyectos que no eran representaciones de la Real Catedral eso como comentario preguntas ya no hay más no sé si Mariela querés decir algo sobre este comentario le agradezco el comentario y bueno sí la verdad es que bastante más complejo todo pero en este poquito rato uno no puede llegar a desarrollar como la realidad y la configuración tanto del poder como de quien recibe esos mensajes hay una distancia entre lo que se impone lo que se recibe lo que termina dado que nos lleva hasta el día de hoy incluso que nada les agradezco un placer escucharlos yo lo último que tengo para agregar mientras Silvia vos contabas sobre el español y todo eso me acordaba del del panteón de la sociedad española de beneficencia que está en Chacarita no sé si pertenece al mismo estilo no me acuerdo cómo es arquitectónicamente pero me acuerdo la imagen la verdad la verdad es que no lo conozco al panteón es muy interesante Edu vos lo conoces está en el panteón me parecía que no era el mismo catalán no me acuerdo cómo es la imagen pero me acuerdo que es un edificio imponente ahí dice Eduardo que es de Cristóbal claro está en estado deplorable yo lo vi hace unos días cuando fui a relevar unas imágenes del panteón del centro gallego que está muy buen estado pero pasé por el panteón de la sociedad de socorro mutuos española y bueno está abandonadísimo está todo encargado la puerta sé que es de Alejandro Cristóbal o por lo menos ese dato yo tenía bueno entonces para dejarlos ir a almorzar nos volvemos a encontrar los que puedan y los que quieran para ver el cierre y la mesa de reflexiones finales a las 16.15 en el MIT que está dentro del programa si a alguno le faltara el programa nos escribe al mail del programa Tiempos Americanos y se lo volvemos a enviar felicitaciones a todos muchas gracias muchas gracias muchas gracias Andy Eduardo a todos los expositores a todos los asistentes a todo el gran equipo del Instituto Arteamericano y bueno nos vemos pronto Andy ¿querías decir algo? no, no voy a agradecer nuevamente por la posibilidad me encantó escucharlos todos aportaron como dijiste desde distintos ángulos cosas muy interesantes así que gracias un placer